A los tres pitos, ¿listo? ¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar un Nissan Sentra igual a este, pero muy curioso, de un suscriptor que me escribió y pues, cuando ustedes me escriben para ver carros chéveres, el carro chéver es el de ustedes, pues obviamente yo ahí llego, negociamos y ahí llego. Entonces vamos a mirar ese carro, es un Sentra igual que este, pero es curioso porque es como la versión deportiva de ese Sentra. No es un GSR, es un carro Coupé, es como la versión Coupé del Kia Cerato, ¿sí? Ustedes lo han visto, bueno, pero de este carro. Entonces vamos a verlo, ya se los muestro. Véalo, ahí viene. ¿Qué más, parcero? ¿Lleno qué, weón? Saluda a la cámara, loscriptores. Bueno, aquí tenemos ya lo que es el motor de este Nissan, un poco exótico, como les dije antes. Entonces, bueno, parcero, aquí yo le veo unas diferencias. Bueno, le veo el filtro de alto flujo, le veo esto, lo del aire, lo del filtro de aire, que está distinto a mi carro. Esas son diferencias que veo con respecto a mi carro, la batería está en el mismo sitio. Entonces, bueno, explícanos. Para empezar, a diferencia de tu carro, tu carro trae un motor GA16DNE, es verdad, que viene, pues esto, con 110 caballos de fuerza. Este es un motor GA16DE, que vino solo en las versiones Coupé y en las estación bajos. Este carro, pues, tiene de modificaciones al motor, dentro de aire, de alto flujo, filtro. Y, ¿qué cambia acá? En tu carro el filtro se encuentra en esta parte, acá se encuentra acá. ¿Qué hace esto? Este tiene el SCS, que es un sistema que le ayuda más a la admisión del vehículo. Desempeña un poquito más de torque. Este carro tiene 115 caballos, 117 caballos de fuerza a la rueda directamente. ¿El torque lo sabes? Más o menos está por los 100. 100 libras-pie de torque. 100 libras-pie de torque. Más o menos redondea esa cifra. ¿Qué cambia más? Este era el sistema del BTC y la válvula PCB, que son otras diferencias al otro motor. Ajá. Que infiere un poquito, pero, pues, digamos que es más a la parte de retorno de gases. El resto, el bloque sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo sistema Twin Can. Y ya. Modificaciones, digamos, a la parte, digamos, acá estética del frente un poquito. Pues, ella tiene ya la parte de H&D. Las luces. Sí. Ellas tienen unas cuadrolas H&D tanto en altas y bajas. Las exploradoras que todos los dueños de Sentra le ponemos, porque no tienen. No tienen. Les se las ponemos hechizas siempre. Y abajo él trae dos barras más. Oiga, pero estas luces están una chimba, ¿sabe? Son bonitas. Están una chimba. Fueron importadas. Me voy a animar, me voy a animar. No, en el 7 el otro las preguntó, le dan como 250. Sí, no son tan costosas. Entonces, tú los rines, esos rines están una chimba, están más anchos de lo normal, ¿cierto? Sí, claro, esos rines son rin 15, más o menos un case 9, son mucho más anchos. Obviamente va a perder velocidad final, pero pues en las curvas se va a agarrar un poquito mejor. Cabe resaltar que la parte trasera está un poquito más salido el rin que la parte delantera. Tiene un poquito más de camber también en la parte trasera. Y le ayuda bastante a las curvas, para que no cole tanto, porque es un carro que tiende a salirse mucho en las curvas, tiende a jalonear bastante. Yo sí lo pude notar la vez que practiqué para el car fast track, lo pude notar bastante, que uno de las paces corrigiendo más la dirección que manejando de frente. Bueno, y, ah bueno, entonces tú dices rin 15, ¿las ruedas qué ancho tienen? Bueno, Edwin, ¿y cómo son las medidas de las ruedas? Porque como se ven tan anchas, al igual que el rin, entonces, ¿qué medidas tienen? Eso es un rin 15, medida 195-50. Es un perfil bastante alto y una rueda bastante anchita. Es un perfil anti-huecos, ¿qué llaman? ¿Se le ha pinchado alguna vez una rueda? No, hasta el momento no. Pues también por lo ancho, se vuelve un poquito más duro. Ah, ok, listo, perfecto, perfecto. Bueno, Edwin, y explíqueme, porque ahí sí no sé, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve eso? Bueno, eso normalmente es una tendencia JDM, que es cuando modifican los bumpers. El peso del bumper lo sujetan ahí, se llaman sujetadores o libs para el bumper. Lo que hacen es sujetar el peso y que no se desajuste, pues, por tanto hueco o demás. Ah, vea pues, esa sí no me la sabía. Bueno, ahora me voy a montar aquí a este Nissan. Tiene un interior bastante diferente, bastante personalizado. Entonces, bueno, vamos a mirar aquí. Lo primero es que, claro, me tengo que montar aquí abatiendo esta silla. Entonces, permiso. Muchas gracias. Yo voy montando. Listo, bueno, aquí el parcero Sebas, ¿se acuerdan? El que perdió el reto. Bueno, este carro tiene algo muy chévere, que son pantallas en las sillas traseras. Viene muy equipado. Entonces, ustedes llegan y tienen su silla trasera normal, ¿sí? La abren y ahí sale la pantalla. Listo. Le dan power, que es prender, ¿cierto? No, esto no me molesta aquí porque dicen cosas tan obvias. Entonces, bueno, tan, ahí queda. Ahí se, bueno, miremos el interior. Las carpetas. Cinturones azules como los que yo le quiero poner. Bueno, sí. El timón es diferente, ¿no? Muy diferente. Pero él dice que quiere comprarle el... El original. El original. La verdad es dejarlo otra vez el timón original. Miren el tacómetro que tiene, porque este viene sin tacómetro. Ahí sí le gané. Ahí sí le gané, Fabrica. Y este viene en millas. Ah, reimportado el carro. Este no viene en millas. Sí, señor. En cuenta... En cuenta kilómetros viene en millas. Dato curioso. También tiene el freno de mano aquí modificado esto. Y esto acá, los tapetes también, este, parecen a los que yo le tenía antes de modificarle. Pero son en... Caucho. Bueno, ya estamos aquí montados, aquí con el parcero Edwin. Bueno, aquí hay una cosa muy curiosa. Es que me fui a poner el cinturón y resulta que los cinturones quedan en las puertas. Miren allá. En las puertas quedan los cinturones. Diferente, pues, obviamente a la mayoría de carros, incluido, pues, el mío. Bueno, entonces vamos a dar una vuelta aquí a mirar, a ver cómo suena el motor desde adentro. Bien chévere, ¿o no? Vamos a ver. Claro, suena mucho más duro que mi carro. Ah, verdad. Acuérdense que ya, aquí ya le hice ya lo silencié. Está silencioso, está aburrido mi carro, tristemente. Le quitamos el resonador. Y bueno, Edwin, bueno, cuéntanos más cositas del carro. Bueno, ¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo compraste? ¿Lo compraste hace poco? ¿De dónde sacaste el carro? Bueno, realmente el carro llegó a mí hace aproximadamente un mes. El vehículo lo conseguí por Facebook. Ah, bueno, bueno, vean que las redes sociales no solamente sirven para molestar la vida y para ver memes. También sirven para conseguir carritos extraños y curiosos. De por sí siempre habíamos querido un Centra Coupé. Mi papá también es muy fanático a los Nissan y siempre habíamos querido tener un Centra Coupé, ya que son, pues, son raros. No es común verlo rodando por ahí, a diferencia del Centra como el tuyo, que es con cuatro puertas. No, ese taxi en México, taxi en Panamá, eso todo el mundo lo conoce mi carro. No, sí, muy chévere. De hecho, es la primera vez que yo me monto a un carro así y que veo uno así, que le pongo harto cuidado a un carro así, como este Centra Coupé. Bueno, ¿y cuánto puede valer un carro así? Pero tú dijiste que lo rescataste, ¿cierto? Sí, este vehículo, pues, estaba en otras condiciones. Actualmente, pues, hay que hacerle bastante, que es el tema de, pues, de las carteras, que realmente no, el color no me agrada. El tema de algunas modificaciones, como son la palanca y ya como la mostraron. Son modificaciones que a mi gusto no me agradan, pero hay que cambiarlas. Este vehículo, pues, tenía algunas fallas mecánicas. Tenía goteos de aceite, tenía, hace la entrada del agua al baúl, parecía un acuario. Bueno, pues, un secreto de mi carro es que también tiene eso, también se le está metiendo el agua al baúl. ¿Eso qué es? ¿Un empaque? Normalmente sí tienden a ser los empaques que protegen o cuando normalmente uno lava el vehículo. Los puede quitar y los puede volver a poner, a veces no sellan bien. Entonces, simplemente es un hecho de, y un gasto tan grande de 3 mil, 4 mil pesos, un taponcito en caucho. Muy fácil de modificar. Bueno, listo. Bueno, y ahora sí, bueno, ¿cuánto costó este carro? Este carro realmente costó 8 millones de pesos. Así como estaba, pues, obviamente se le han hecho cositas. ¿Qué le has hecho? Digamos, se le... Bueno, lo que vimos en algunas tomas, pero pues, nárranos. Mecánicamente, se le escaneó otra vez el computador. Se está haciéndole el tema a ver si se le podemos llegar a reprogramar o comprarle una programable. Se le ha hecho hasta el momento también cambio de amortiguación porque realmente estaba malísima. Se sincronizó, se cambiaron bujías, se volvieron a lavar inyectores. Se cambió un inyector porque comúnmente siempre se daña el uno o dos al momento de sincronización. Uy, o sea que Edwin le ha metido harta platica a este carro. ¿Cuánto se le dio? ¿Por ahí unos dos millones? Más o menos en una que otra cosita. Más o menos dos mil, en cositas varias así. Bueno, aquí el viejo Sebas, vamos a meterlo aquí a la conversación. Dijo que este carro le parecía que era muy caro, pues por lo que era... Sí, es como un carro como importado, técnicamente es un carro importado, ¿no? Pero pues como fue algo salvado, ¿cierto? Salvó ese carro, rescatado, perdón. Entonces, sí. Bueno, ¿qué opina usted del carro? No, pues el carro está bonito y sí es bastante curioso ver este carro en dos puertas. Yo no sé mucho del tema, pero pues igual sí, nunca lo había visto. O sea, siempre lo había visto como el suyo, cuatro puertas. Entonces, sí, es bastante extraño. Bueno, esa es la opinión de alguien. Pues obviamente eso es lo que piensa la gente del común. Porque pues nosotros que sí somos aficionados a los carros, pero pues el viejo Sebas no es aficionado así a los carros. Bueno, miren, es un carro curioso como yo lo dije anteriormente. Bueno, ¿y qué tal las prestaciones de este carro? Bueno, usted mañana se va a ir a un evento bien chévere. Bueno, Edwin dice que este carro es más pesado. Yo digo que es más liviano. Por lo que solo tiene dos puertas. Hay como más cortico, la verdad yo lo veo así. Pero él dice que son iguales. Ahorita los medimos a ver qué. Los ponemos lado a lado a ver. Bueno, ¿y qué tal son las prestaciones? ¿Cuánto es lo máximo que Edwin le ha levantado? No le estoy preguntando cuánto es lo máximo que levante este carro, sino lo máximo que usted como conductor que disfruta su carro le ha levantado. Yo lo he subido hasta ahora 150 kilómetros por hora. Bueno, 150 para un carro modelo 95 yo no me atrevería. Yo la verdad le levantaría por 80 porque me daría miedo que se le salieran los rodamientos. Pero no, bien. Con buen mantenimiento el vehículo le da. Sí, señor. Es correcto. Eso es cierto. Bueno, entonces 150 lo has llevado al cuarto de milla. No, actualmente no. Hay que ir a probarlo. Denle like a este video si ustedes quieren que yo me vaya con Edwin a cuarto de milla. El Centra normal contra el Centra Coupé. Vamos a ver. A ver, denle like a ver. Pero legal, ¿no? No para que después me digan no, que eso no se hace. No, vamos a lo legal. Legal. Después que estamos corriendo por las calles, que... Que nadie corre por las calles, que fui el primero en la vida en hacerlo, todo eso. Bueno, el caso. Entonces, bueno, muy bonito tu auto, Edwin. Te felicito. Muchas gracias. Miren, eso demuestra que es un buen fierrero. Un fierrero que de verdad salva un carro. Lo rescata, perdón. Entonces, muy chévere. Te felicito por tu auto. Vamos a hacer unas tomas finales. Vamos a hacer ahorita algo, un reto divertido aquí con Edwin. Listo. Y ya, muy chévere. Lo felicito, Edwin. Muchas gracias. Lo tienes a la orden cuando quieras. Dos centras para divertirse. Exactamente. Dos centras para divertirse. Bueno, y tú también tienes un carro. Eres un suscriptor fiel a mi canal, como Edwin. Pues, obviamente, puedes escribirme en mi Instagram. También aquí les voy a dejar el Instagram de Edwin. Pues, para que lo sigan y vayan viendo el proceso del carro de él. Y la idea también sería ir haciendo también el proceso del proyecto que le tiene a este Centra Exotic. Listo. Si les gustó este video, regálenme un like. También recuerden suscribirse y comentar aquí abajo, fierreros. ¿Qué le harían a este carro Coupé? ¿Qué le harían al mío? Vamos a ir rescatando ideas poco a poco. Nos vemos en un próximo video de cosas divertidas sobre autos. Bye. Bueno, viejo Edwin. ¿Ahora usted qué opina si hacemos unos acelerones así bien chévere para escuchar este filtro? Esto de una. ¿De una? Va a paesal. Listo. Puega, dale. A los tres filtros, ¿listo? Sí. Espere, espere, espere. Espere, espere. Espere. Espere, espere.